¿Qué es la lucha frontal contra la delincuencia? Esto debe ser una lucha frontal contra la delincuencia, no en el ámbito del narcotráfico, no en el ámbito de delincuencia organizada, no en el ámbito de fraudes. Tiene que ser totalmente contra todos aquellos infractores de la ley penal. Al ejército no le compete asesorar al presidente en temas jurídicos, tocando el tema del aeropuerto. Es al abogado de la República el que le compete hacerle ver al presidente de la República las inadecuadas decisiones jurídicas que se pueden tomar y las consecuencias que puede arrojar esas inadecuadas. Es el problema que requerimos que esos asesores jurídicos hagan ver los errores y el costo que puede ser enorme, como lo referías, el costo puede ser enorme de ese tipo de errores jurídicos que no fueron perfectamente asesorados. Entonces aquí cabe una situación, no solamente el asesoramiento técnico, sino requiere también un asesoramiento jurídico, emparejado totalmente con el asesoramiento técnico, asesoramiento político, porque no se está viendo los costos que puede traer como consecuencia el fracaso de ese tipo de decisiones. Entonces no es solamente el presidente de la República el que está obligado, estamos obligados todos los que lo rodeamos de alguna manera, como fuerza civil, a hacer ver las situaciones, el riesgo de ese tipo de situaciones que puede traer como consecuencia. México no podría vivir un fracaso más, porque ese fracaso podría poner en riesgo la seguridad ahora sí verdaderamente, porque todos aquellos que votaron por López Obrador, cuando se vean engañados, pueden acudir a otro tipo de reacción, como se acudió en el pasado, una revolución, y eso traería como consecuencia un derramamiento de sangre que no merece México. Gracias por ver el video.